¡Han un poco romántico de esta noche! ¡Salucita de la Vena, señores! ¡A todos ustedes! ¡Salucita! ¡Ya han tocado el que va a venir! ¡Salucita! ¡De paso! ¡Salucita! Es como querer pegar a ese corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré No me puede querer Y ni yo me voy Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Ya no sé si mañana La ve Otra vez en mis brazos Solo sé Que fue en marzo Cuando la conocí Ayer den los aplausos muchachos Y gracias Ayer den los aplausos muchachos Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé si mañana La veré otra vez en mis brazos Solo sé que fue mal sobré Cuando la conocí Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé si mañana La veré otra vez en mis brazos Ya solo sé que fue mal sobré Cuando la conocí Nada 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 Muchas gracias Solo sé que fue mal sobré No, no, no No, no No, no